No existe un momento del día en que pueda apartarte de ti Ya todo parece distinto cuando tú no estás junto a mí No hay bella melodía Que no surgas tú Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Todavía Estoy Ay, ay, ay Unas palabras para ti Me gusta cuando callas Porque estás como ausente Y me oyes desde lejos Y mi voz no te toca Me parece que mis ojos se me hubieran volado Y parece que un labio te besara la boca Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Todavía 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 Todavía